La COP16 ahora, o sea, 16 reuniones sobre el mismo tema que llevan una cada año, son procesos muy complicados. Cada país tiene intereses diferentes y esto es un proceso que dejó de ser un tema ambiental hace muchos años. Es un proceso de economías, es un proceso de soberanías. Hay países que pueden desaparecer por el aumento del nivel del mar, hay países que tienen que cerrar completamente sectores muy importantes de sus economías. Entonces son intereses muy complejos para tratar de unificarse en un solo documento o en un solo acuerdo. En realidad creo que los resultados que se obtuvieron ahora no son para cantar victoria, pero sí creo que lo que hicieron fue devolver un poco la confianza en un proceso multinacional tan complejo como este.